Que me lleven a la cárcel, si es un delito quererte. Pero estos ojos que te aman, no dejarán de mirarte. Anda y diles a tus padres, que conmigo han de casarte. Si les puede a mis rivales, verte del brazo conmigo. No más les pido que me hablen, conocen bien mis caminos. Siempre voy por media calle, al fin que ni agua les pido. Te quedaste metida en mi pecho. Y de aquí no podrán arrancarte. Solamente que me muera, voy a poder olvidarte. Si te cuentan mis defectos, ya sabes que es por envidiar. No le hagas caso a consejos, tú ya conoces mi vida. Soy borracho y andariego, pero el que nunca te olvidas. Te quedaste metida en mi pecho. Y de aquí no podrán arrancarte. Solamente que me muera, voy a poder olvidarte.